Hola y bienvenidos a Contraplano. El senador Iván Moreira y el diputado Cristóbal Urrutico Echea vivieron un tenso cruce en redes sociales debido a la publicación de una foto en los incendios forestales del integrante del Partido Republicano. El diputado Urrutico Echea publicó una imagen de él caminando en una zona arrasada por las llamas, la cual decía lo siguiente, la destrucción que provocaron los energúmenos incendiarios es enorme y el daño causado a los humanos es aún mayor. A pesar de la tardía reacción del gobierno y su falta de plan para sacarnos del infierno en que estamos, seguiré trabajando junto a ellos. El senador Moreira respondió con lo siguiente a la foto, verdaderamente penoso. El pudor en política no es solo un atributo, es una necesidad para algunos políticos. En momentos de catástrofe no profanen con el dolor ajeno intentando ser héroes de películas utilizando el sufrimiento. Por un lado Urrutico Echea salió en defensa, son tantas las cosas que te podría y debería decir. Eres muy cara dura. Posdata, el campo de mi familia ardió en llamas, eso es profanar con el dolor ajeno. Aprovechó, ¿dónde estás? Fuera de Chile. ¿Vacaciones? Suerte que tengas esa posibilidad. Hablamos en el Congreso, si te atreves. Por otro lado Moreira le respondió, pudor no tiene diputado. Utiliza la desgracia ajena de todos para publicar foto de actor de cine. Estoy en Chile, sin vacaciones. No seas mentiroso. Diputado, ¿me está amenazando en el Congreso? De republicano, usted no tiene nada, de matón, mucho. Por último, el parlamentario republicano contestó a Moreira, tanto te cuesta salir aunque sea por un rato de tu vida de cobardías y mentiras. No te amenazo, te invito a hablar de esto. Los dos, solos, si te atreves, mientras tú sigues descansando y bla 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 en matinales, yo seguiré trabajando. Besos y abrazos. El diputado explicó todo y se refirió de la siguiente manera, venía saliendo de un incendio en Los Ángeles, específicamente en la zona de Pedregal. Me tomaron fotos cuando la situación ya estaba más controlada. Estuve una semana en la región del Biovío acompañando a los habitantes de las zonas afectadas. Finalizó. Y, ¿a ti, qué te parece esta noticia? ¿A quién apoyas? ¿Quién tendrá la razón frente a esta situación? Te invitamos a opinar sobre el contenido de esta noticia. Déjanos tu comentario, nosotros lo agradecemos y no olvides suscribirte, compartir y darle me gusta, de esta manera, podemos llegar a más personas. Que tengan un excelente día.